Tuvimos que esperar 1130 capítulos, por favor. Esperadísima, por fin se han puesto de acuerdo. Bueno, ya llevan conviviendo un tiempo. Realmente ha sido Raimundo quien se ha empeñado en casarse. Curiosamente, Francisca dijo, bueno, pero si ya vivimos como un matrimonio, no hace falta. Qué moderna, de repente, ¿no? Bueno, pues el día más feliz de sus vidas, maravilloso. Bueno, ya hubo ahí un pequeño malentendido en medio de la boda. Yo creo que Francisca no se esperaba que Raimundo le fuese a pedir boda. Porque ella ya estaba feliz con él a su lado. Con su amor por fin incondicional. Entonces, en un principio, aunque no se atreve a decirlo, sí, lo dice en un momentito, que no hace falta casarse. Que ya viven como un matrimonio. Querida raipaquistas, que también hacen lo que todos los matrimonios, aunque no lo verbalicen continuamente. Francisca se está casando casi sin testigos porque está en un momento muy problemático de su vida. Quizás, bueno, en cuanto a posición, el peor. En cuanto al amor, el mejor. Pero ella no quiere casarse en Puente Viejo, donde, bueno, está siendo tratada mucho peor de lo que ella está acostumbrada. La chismos rean sobre ella, casi la insultan prácticamente. Dolores, bueno, está subida a la parra con ella. Entonces, ella no quiere casarse ahí. No. Para Francisca es el día más feliz de su vida, el día de la boda, aunque diga que no hacía falta casarse. Sí, sí, ella siempre ha querido, ha amado a Raimundo. Su corazón siempre ha pertenecido a él y por fin no se ha casado con Salvador Castro. Uy, que recuerdo tan horroroso, sino con el amor de su vida. Francisca teme que la aparición de Emilia, de Alfonso y de Don Anselmo pueda arruinar el día más feliz de sus vidas. Ella, aunque trata últimamente de llevarse bien con Emilia, pero tienen las dos mucho carácter y sabe que Emilia no ve con buenos ojos la relación de su padre con Francisca y teme que pueda ocurrir cualquier cosa. Sí, 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 sin duda. Después ella es como es. Pero el amor en sí es sincero. Sí, sí, no, Francisca no se va a arrepentir de haberse casado, no, 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 no. Después anda con sus cosas, claro, su patrimonio, tal, ya se verá más adelante, pero el amor es incondicional. No, no, ella ama a Raimundo y después, bueno, está pasándolo muy mal, pero a Severo Santa Cruz se la tiene jurada. A Severo Santa Cruz se la tiene jurada. O sea, no sé lo que ocurrirá en el futuro, pero se la tiene jurada. Hombre, se la ha arrastrado a lo más bajo, claro, entonces, que la lleva clarísima al Severo. Uy, sin que se entere Raimundo. A ver cómo se puede hacer eso. Bueno, queridos seguidores y seguidoras de la web de Antena 3, hoy en el día más feliz para Francisca Montenegro, un besazo. Y raipaquistas y raipaquistos, no os tiro el ramo de novia porque, bueno, no traspasa pantalla, pero es para vosotros. Y ya sabéis que hay noche de bodas desde hace mucho tiempo, aunque no lo veáis. No, 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 no.